¿Sabías que el Sacro Imperio Romano Germánico tiene que ver con el Imperio Caloringio? Este último se dividió en tres territorios mediante el Tratado de Verdun. Carlos el Calvo, en Francia, Lotario, zona en Italia y zona entre Francia y territorios germánicos, Luis el Germánico, zona territorios germánicos. El imperio se formó en 962 bajo la Dinastía Sajona a partir de la Antigua Francia Oriental, una de las tres partes en que se dividió el Imperio Caloringio. Desde su creación, el Sacro Imperio se convirtió en la entidad predominante en la Europa Central durante casi un milenio hasta su disolución en 1806.